Gracias y muy buenas tardes, pues así es, un nuevo hecho violento se presenta en la capital del norte de Santander. Al interior de su residencia, en este sector céntrico de Cúcuta, fue encontrado el cuerpo sin vida de Fabián Espinosa Carvajalino, actual miembro diazonal judicial y tesorero del sindicato a nivel nacional. Vale la pena resaltar que desde hace varios años el sindicalista había denunciado fuertes amenazas de las que venía siendo víctima y había solicitado a las autoridades un cuerpo de acompañamiento y seguridad que garantizara precisamente que nada le ocurriera. Hoy el sindicato se pronuncia por las redes sociales y dice que este cuerpo de seguridad que solicitó Fabián nunca llegó y que este es el resultado de la falta de acompañamiento por parte de las autoridades. Lo que sabemos es que fue dentro de su apartamento, que fue con arma blanca y pues los detalles digamos que en este momento se están verificando a ver cuáles pudieron haber sido las causas de la muerte. A él se le estaba pasando revista en su lugar de trabajo, como él mismo lo había solicitado. El día viernes estuvo la patrulla de protección, él firmó el libro, no se mencionó en ese momento ningún tipo de situación irregular o de alguna situación que estuviera viviendo de posibles amenazas. La fiscalía, los organismos de policía judicial están adelantando las pesquisas pertinentes con el propósito de verificar qué fue lo que verdaderamente sucedió. Se están recogiendo los elementos materiales probatorios que resultan contundentes para la investigación y por eso se dispuso por parte de la dirección de fiscalías en la mañana de hoy la creación de un grupo de tareas especiales conformado por los dos organismos de policía judicial, CTI y la SIJIN. En este momento se encuentran adelantando unas tareas bien importantes y esperamos nosotros mostrar algunos resultados de manera pronta. La fiscalía tiene conocimiento de unas amenazas que se le habían presentado a él hace tres años, se estaba indagando acerca de esta situación. Son hipótesis que tienen que ser evaluadas y ponderadas a lo largo de una investigación. Según familiares y amigos de Fabián, desde el pasado sábado no se conocía nada de él hasta hoy, a muy tempranas horas de la mañana cuando se conoció del macabro suceso que de una u otra manera empaña la tranquilidad del sindicato diazonal y también de todo lo que tiene que ver con esta entidad que ha venido trabajando en diferentes aspectos en Norte de Santander. Las autoridades investigan y ya se empiezan a establecer las primeras hipótesis para lograr dar con la captura de los culpables o de quienes habrían realizado este homicidio. Estaremos muy pendientes al desarrollo de la información desde la zona de frontera, por el momento es todo lo que registramos. Sigan ustedes con más de Oriente Noticias. Con la cámara de Juan Carlos Baez, informo Gustavo Ruiz, muy buenas tardes.